El libro que tengo en mis manos se llama Saberes hegemónicos y dominio colonial, los indios en el gobierno del Perú de Juan de Matienzo. Esta obra específicamente constituye mi trabajo de tesis doctoral para obtener el grado de doctor en estudios americanos por la Universidad de Santiago y constituye una investigación basada específicamente en una biografía y un análisis a este personaje que se llama Juan de Matienzo, que escribió un tratado político que se llama Gobierno del Perú en el año 1567 y el interés por estudiarlo es ver cómo esta obra construye la identidad de los indios en la colonia. Esa fue mi intención básica y en él yo estudio específicamente el texto como corpus general y voy estudiando cómo son presentados los indígenas. La hipótesis del libro señala que Juan de Matienzo a la hora de describir a los indios lo hizo utilizando la referencia del saber clásico greco-latino con referencia específica a Aristóteles y Platón como forma de representar a los indios específicamente. Básicamente mi interés por Perú radica esencialmente en mi formación de pregrado realizada en la Universidad Tarapacá de Narica. En ese lugar los profesores, arqueólogos, antropólogos me formaron muy incisivamente en lo que es el mundo andino que corresponde hoy día a las naciones de Perú y Bolivia. Y me interesó mucho el reinato peruano por todos los procesos históricos que vive en ello y de alguna u otra forma nuestra sociedad chilena es la expresión justamente de la consolidación de ese reinato peruano. Por eso el interés en Perú, dado que este oidor escribe sobre el Perú también. Bueno, ¿qué quiero alcanzar? Este libro contribuye a un vacío que había en el conocimiento de este oidor porque este personaje, Juan de Matienzo, había sido estudiado inicialmente por la historiografía del derecho indiano y luego por la etnohistoria, pero nunca se había estudiado su obra como un corpus general siempre se habían tomado fragmentos de ella para otras cosas. Por lo tanto, el vacío que trato de llenar acá es ver cuál es el proyecto político y antropológico de este oidor en virtud de la función que tiene la audiencia de Charca que es la legitimidad de la conquista española. Entonces, sobre la vida de él había muy poca biografía, muy poco trabajo realizado y yo quise avanzar en un análisis mucho más completo del proyecto político de este funcionario colonial llamado Juan de Matienzo. La idea es que este libro quede para la Escuela de Historiografía y para las escuelas en general de Historia de Chile para nutrir la información sobre historia colonial. Y las personas interesadas en poder adquirir este libro, este libro fue publicado en Argentina por la editorial ProHistoria en Rosario, pero en Chile tiene un representante de distribución editorial Dos Pasos que es la que distribuye este libro en Chile y la gente que quiera contactarse para comprarlo puede directamente googlear Editorial Dos Pasos y va a tener el precio, la referencia y la descripción del libro.